¡Hola a todos! Yo soy Indolite, Onoli, y después de algún tiempo vengo a traeros una nueva colaboración. En esta ocasión estamos colaborando con nuestros amigos de Gaomon. Para los que no conocéis Gaomon, nos diré que se trata de una empresa que se dedica a la creación y distribución de tabletas gráficas, como la que os mostraré en el vídeo de hoy. En su página podréis ver una gran variedad de modelos y con diferentes precios, algunos bastante económicos. Os dejaré toda la información necesaria, como siempre, en la caja de descripción. Mientras tanto, os voy a contar en qué consiste el vídeo de hoy, además de la review de la tableta que me enviaron, evidentemente. Hay un reto por ahí desde hace un tiempo, que lo venía viendo. Ya sabéis que tengo debilidad por los retos y también por las humanizaciones. Pues precisamente, de esas dos cosas va a ir el vídeo. Decidí que mientras os mostraba cómo funciona la tableta M106K, haría el reto de humanizarla. Tal como está en Lisa, que es mi cactus, y también Kiopi, que es mi cafetera. Así que, ¡vamos allá! Como he mencionado, la tableta que me enviaron es una Gaomon M106K. Esta tardó un poco en llegar, ya que creo que los de aduanas quisieron robarla por un tiempo, y ya luego me la mandaron. Pero bueno, llegó muy bien. En perfectas condiciones, esta venía dentro de una caja de cartón, y ya dentro sí que encontramos la caja blanquita con la tableta. Nada más abrirla, podemos leer un mensaje que dice algo así como, Arte digital, alcancemos la perfección sin fin, o algo así, se traduciría. No sé, me gustan mucho estos pequeños detalles, que nada más abras la caja te encuentras con eso. Y en la solapa también se encuentra el logo de Gaomon. Si la abrimos, ya nos encontramos con la tableta. Es bastante grande, de hecho tiene el mismo tamaño que la que uso yo normalmente. Según la descripción, su tamaño es de 35,6 x 24 cm, aunque el área de trabajo es algo más pequeña. Como veis, a un lado dispone de 12 botones a los que se les puede añadir un comando para agilizar el trabajo. Bajo de esta vienen todos los accesorios. Por un lado, el principal, que es el lápiz. Es un lápiz gordito, pero también es muy ligero y lleva una capucha para proteger la punta. Además de eso, tiene botones, como los de la tableta, a los que se les puede asignar dos comandos más, cosa que veremos después. También trae una especie de bolsita de tela con un botón en la que se encuentran los recambios de la mina del lápiz y una anilla que se usa para cambiarle la punta cuando ésta se desgasta. Este hay que guardarlo muy bien, ya que es muy importante para el futuro, y me parece muy inteligente y práctico que lo traigan en esta bolsita, además de que queda muy estético. Debajo también tenemos las instrucciones para montar la tableta con los cables y una hoja que nos muestra los drivers y de dónde descargarlos. A un lado hay un compartimiento secreto en el que encontramos dos cables. El primero de ellos es el que se usa para conectar la tableta al ordenador. No tiene misterio, una de las clavijas se coloca en la tableta y la otra en la entrada USB. El otro cable es el cargador del lápiz. De igual forma se debe conectar al ordenador o a un adaptador USB para ponerlo a cargar. Por lo que he leído, la batería es bastante duradera y además el lápiz activa una función llamada función de reposo que ésta hace que se desconecte y se lleva mucho rato en desuso. Ésta se desactiva sola al entrar en contacto de nuevo con la tableta. Para la instalación debemos ir a la página oficial de Gaomon, la que nos dice en la hojita naranja. Vamos al apartado donde dice soporte y ahí encontraremos todos los drivers. Con la ayuda del buscador encontraremos de inmediato cuál necesitamos. Ponemos el tipo de tableta que tenemos, nuestro sistema operativo y el driver. Descargamos el archivo y lo instalamos de forma muy sencilla. Y voilà, nuestra tableta ya está lista para ser usada. Además, cuando la instalemos se nos abrirá un panel en el que podremos configurar todos los shortcuts de los botones de la tableta. Hay 12 con lo cual podemos añadir muchísimas funciones además de las otras dos que nos vienen en el lápiz. Leí y escuché en muchos lados que esta tableta no era compatible con el programa Paint Tool Sai. Pero debo deciros que para este Speed Paint he estado usando este programa, mi versión de siempre, y no he tenido el más mínimo problema. Si a vosotros, como a mucha gente, no os funcionase, siempre podéis usar la versión de Sai 2, que ahí funciona muy bien. O también el programa de Medibank, que este software es totalmente gratuito. En fin, pasamos a centrarnos un poco más en el diseño de este chico. Lo estáis viendo desde hace un rato. En mi caso, he humanizado a la tableta como a un chico. Y bueno, le he añadido varios detalles, como los botones, que se han convertido literalmente en los botones de su traje. Además de unas bandas grises, ya que el logo de Gaomon es gris y naranja. Así que he decidido añadir estos dos tonos, como veremos después, en el coloreado. Hacía muchos años que no usaba una tableta sin pantalla. De hecho, hace ya más de cuatro años. Y pues, he de decir que me costó un poco volver a cogerle el truco a esta tableta. Con lo que fue un reto para mí, al principio al menos. Después me noté más suelta con ella y los trazos me salían más rápido. Al probarla, debo deciros que la presión funciona bastante bien, mucho mejor de lo que esperaba. Apenas hay que apretar el lápiz para que la detecte. Y la velocidad... No sé cómo explicar esto, para que me entendáis. Lo que tarda en realizarse el trazo, desde que lo hacéis en la tableta hasta que aparece en pantalla. A veces hay como una especie de retraso. En este caso es casi inmediato, lo cual está muy bien. Algunas tabletas son muy lentas para detectar este trazo. Y hacen que se ralentice el trabajo mientras esperas a que acabe de hacerse el trazo. Pasa muchas veces. Así que me sorprendió gratamente. Es casi, casi inmediato. En cuanto a los botones, es bastante práctico que hayan 12 ranuras diferentes. Así se pueden asignar los comandos de los pinceles que más se usan. Copiar, pegar, borrar, zoom... Hay donde elegir. Si me veis a mí, pues... Soy un desastre. Jamás usé los comandos de ninguna tableta. Mi mano izquierda se acostumbró a estar permanentemente en el teclado. Para hacer Ctrl-Z, Ctrl-V para copiar y para pegar. No la muevo de allí. Por mucho que asigne comandos a las tabletas, no muevo la mano. Pero vosotros estáis a tiempo de no ser como yo. Por favor, no hagáis lo mismo que yo y asignad los comandos y aprended a usarlos, ya que así es mucho más sencillo, mucho más rápido y todo mucho más fácil. Para los que me pregunten, Noli, ¿recomendarías esta tableta para empezar, para alguien principiante que nunca ha tenido tableta? Y sinceramente, y fuera de que esto sea una colaboración, sí. He probado tres tabletas distintas en mi vida. Con esta ya son cuatro y lo cierto es que me ha gustado mucho cómo funciona y creo que podría ser muy buena tableta para comenzar. Su precio ronda los 70 euros. Es algo más barata que las de otras marcas del mismo tamaño y de estas especificaciones. Con lo cual, está genial. Siempre, antes de comprar, informados bien de todo. Primero, en qué programas son compatibles las tabletas. Esta en concreto es compatible con una infinidad de softwares, por lo que he podido ver. Pero si os interesa para alguno en especial, miradlo antes. En las páginas donde las venden, siempre vienen todas las especificaciones e información. Y aprovechando que es un vídeo hablando del tema de las tabletas gráficas, aprovecharé para responder a algunas cosas que he leído, ya no solo en los comentarios de mis vídeos, si no fuera, en redes sociales y otros perfiles. Al principio, cuesta acostumbrarse a dibujar en digital. Eso es así. Y mucho. A algunas personas más que a otras. Para sentirte cómodo debe pasar un tiempo. Por eso, si te asustas el primer día porque ves que no te salen las cosas como quieres, es algo normal y probablemente tardes en acostumbrarte. Yo, por ejemplo, tardé mucho más de un mes en empezar a cogerle el truco, a sentirme más cómoda y a simpatizar con el programa que está usando también. Eso es importante. ¿El tipo de tableta ayuda? Yo creo, sinceramente, que no. Si aprendes a manejar una de estas, podrás manejar todas. De igual que lleven pantalla o no. La cuestión no está en la tableta, sino en ti, tu cerebro y tu mano. No puedes tener la mejor tableta del mercado con una pantalla, vas a dibujar mejor, ni nada de eso. Se mejora con esfuerzo, independientemente del material. Y esto se aplica a todo. Uno puede tener un bolígrafo carísimo, que hace un trazo hermoso con punta de pincel, pero si lo usa alguien que no sabe, eso dará igual. ¿No habéis visto esos retratos hiperrealistas de Francisco Casas? Están hechos con boli dick azul, de ese que usamos en el colegio. Y fijaos los resultados que consigue. A veces nos para el creer que no estamos preparados para hacer algo porque no tenemos los medios necesarios. Pero dejadme que os diga que lo único que necesitamos para hacer algo es la disposición de hacerlo. Quiero decir, lo único que necesitas es echarle ganas, horas de trabajo y dedicación cada día. Muchas veces me ha frenado el hacer un dibujo porque no tenía el material que yo creía necesario. Pero no dejéis que eso ocurra. Sacadle el partido a todo lo que tengáis de material y cuando podáis mejorar el nivel, adquirir uno superior. Si podéis permitiros materiales superiores, adelante. Pero debéis saber que eso no define al artista. Y bueno, después de esta charla, aquí os muestro el resultado de la humanización de Gaumon M106K. He quedado muy contenta con el resultado y el trabajo de esta tableta. Seguramente la sigo usando para practicar de vez en cuando. En cuanto al color y al dibujo, ya lo he dicho, quería hacer un chico bastante vital, alegre y enérgico. Le añadí detalles como las puntas de recambio en forma de pendientes, también los botones, el logo de Gaumon y sus colores. Ya sabéis, si os interesa, os dejo toda la información necesaria en la caja de descripción para que vayáis a ver todos los productos de los que dispone Gaumon. En fin, espero que os haya gustado vosotros también el resultado final. Nada más por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo. Bye!